¿Vamos? Con cola tiene que ser cola larga, porque todos tienen cola. ¿Solo tres? No, hay anuros. Ah, sin... ¿Anuros? ¿Anuros dijiste? Sí. Está bien. ¿No tienen cola? ¿Y por dónde hacen popó? No. Es la provocación de la columna vertebral, la cola. ¿Y por dónde hacen? Puesito dulce. No, estoy hablando de la cola como... Perdón, lo voy a decir como... A ver... Pompis. La... El... El... El ano, ¿no? El ano, exactamente, ¿no? Tremendo. Estoy hablando de la cola. ¿La cola por esa larga? Rabito. Perfecto, tienen que tener cola larga, porque todos tienen cola. Hay anuros. ¿Estamos de acuerdo? Por eso no tienen, ¿y por dónde hacen? Uy, no. Es la provocación de la... Tienen el fíter. Tienen ano, pero no tienen cola. Perfecto. Está bien. Tienen... Pero tienen algo por... ¿Algún lado sale? Ahora, vos tenés cola. Sí. Grande. No. 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 Vamos de vuelta. Atención. ¿Qué cola? ¿Vos te regalís a los glúteos? La cola es la extensión de la... Sí, hasta ahí estábamos correcto. Perfecto. Pero algunos tienen larga y otros tienen dentro del cuerpo. Aunque sea... Un conejo tiene cola corta. Claro. Y va. Claro, una vaca tiene cola larga. Sí, y es cola igual. Todos tienen cola... Igual estamos tirando todas las respuestas. No pasa nada, igual no está en esa línea. Igual no pasa nada, pero... Bueno, voy a pensar otro y después te digo. Iván, consonantes. Tres consonantes nada más. Sí, te digo que yo, sí. Ok. Sí. Ok. ¿Vamos? ¿Algo no tiene cola? Tito. Con la... ¿Qué pasa, Rocío? No, te estoy preguntando... ¿Qué le pregunto? Los humanos, por ejemplo. No, me preguntás si alguien no tiene cola. No, tenemos cola, pero no cola larga. No tenemos rabo. No, tenemos huesito dulce. Lo que vos llamás cola es el glúteo. Apa, qué técnico. Bueno, bueno. Gracias, gracias. Bueno, vamos a arrancar a jugar con esto. Vamos a jugar a esto. Dale. A ver, con la S, animal con cola. Uy. Oye. Oye.